Música Venga, siguiendo con la arquitectura hexagonal vamos a ver ahora otro adaptador recordad que tenemos adaptadores en general que van a estar aquí arriba y hemos visto lo que es el adaptador de base de datos ¿vale? de la capa de datos ahora vamos a ver un adaptador que es para hacer que tú presentes tu aplicación como un API REST ¿ok? entonces, ¿qué tenemos? este adaptador de REST fijaros que la arquitectura hexagonal el adaptador de REST debe tirar de una interfaz que son los servicios la interfaz de servicios que me proporciona el dominio del problema que es la capa de negocio ¿vale? entonces, este es el dominio que es mi capa de negocio entonces me ofrece una interfaz que yo voy a tirar desde el adaptador de REST vamos a tirar del interfaz ¿qué tiene la capa de negocio? una implementación entonces, esta implementación es la que realmente resuelve todo el modelo de negocio ¿vale? hay una cuestión que me han hecho una pregunta que me parece interesante y es fijaros que cuando yo hago la estructura de la base de datos realmente soporta muchas condiciones que no serían posibles en mi modelo de negocio ¿vale? es como si tú tienes una variable un atributo de tipo entero que soporta sedades y te dice ya, pero aunque soporte un menos 8 no es posible que yo meta un menos 8 como edad ¿lo veis? te vais a ver que mi estructura de base de datos soportaría situaciones que yo considero que no son apropiadas o no son permitidas en mi modelo de negocio entonces, tiras ese control lo hace la capa de negocio cuando te pides una operación y desde aquí tú vas a hacer la persistencia este es el que tiene que vigilar que esa condición es compatible con su modelo de negocio ¿lo veis? no todas las situaciones en base de datos son posibles aunque la estructura que hemos hecho lo permite ¿vale? en definitiva aquí tendríamos el modelo de negocio que son mis servicios ¿vale? y ves que este va a tirar de la capa de datos a través de una interfaz nosotros tenemos que implementar esta interfaz que estaría dentro de la capa de datos ¿para qué se hace esto? para extraer lo que es el dominio de la capa de datos y así yo el mismo dominio podría tenerlo almacenado en diferentes tipos de bases de datos ¿vale? sin que me afectara lo que es mi modelo de negocio que está aquí ¿vale? bueno, vamos a ver esta adaptadora adaptador rest pero para ello el adaptador rest se soporta sobre HTTP vamos a dar un repaso rápido ¿vale? de lo que tenemos que encontrar fijaros que HTTP es un protocolo que ahora mismo está súper implantado con lo cual casi todo lo que queramos hacer hay que hacerlo sobre HTTP ¿vale? si queremos que realmente esté conectado a internet fijaros que tiene una petición una respuesta va con la metodología petición-respuesta ¿vale? y es un protocolo sin estado es decir que tú haces una petición te da una respuesta y la conexión se cierra y se olvida ¿vale? es sin estado entonces en la petición ¿qué necesito yo para montar una petición de HTTP? primero tengo que tener la URI del servidor lo más importante es a qué servidor tengo que atacar es una URI de ese servidor ¿vale? ahora de forma opcional ese servidor puede tener un PATH es decir aparte de la dirección del servidor podrá tener una ruta más larga le llamaremos el PATH ¿vale? dentro del servidor podemos tener diferentes PATH que es accedemos a diferentes recursos además de forma opcional le podrá pasar o le podremos pasar parámetros en la URI ¿vale? luego otro elemento que tiene que viajar es la cabecera en esa petición va a viajar una cabecera en esa cabecera que tienes obligatoriamente un método de ataque ¿vale? en esa petición tenemos que indicar con qué método hacemos la petición y además esta cabecera puede tener opcionalmente parámetros ¿vale? también de forma opcional en esa petición podemos mandar algo en el cuerpo de la petición ¿vale? en el cuerpo de la petición esta petición llegará al servidor el servidor de la procesa y te va a contestar ¿qué te contesta el servidor? opcionalmente te va a contestar un cuerpo ¿vale? y obligatoriamente te va a contestar una cabecera y entre esos datos la cabecera tendrá el estado de qué ha ocurrido con esa petición ¿vale? y opcionalmente tendrá parámetros de respuesta en la cabecera ¿lo veis? entonces al final es una petición una respuesta hay elementos obligatorios y elementos opcionales y esto hay que tenerlo muy claro para que cuando montemos nuestras peticiones de tipo API-RES ¿vale? entonces ¿qué es RES exactamente? ¿vale? ¿qué es RES? bueno aquí tenéis su transcripción en inglés y es un estilo de arquitectura software sobre HTTP lo que ha buscado es como HTTP es un protocolo muy extendido lo que han hecho es vale sin tocar este protocolo vamos a establecer una filosofía de utilización del protocolo ¿vale? una filosofía entonces esta filosofía este estilo arquitectónico le vamos a llamar REST pero no ha añadido ningún protocolo por encima es distinto por ejemplo que SOAP SOAP que han hecho montar un protocolo diferente sobre HTTP por eso es más pesado está aprovechado el protocolo que ya tenemos ¿vale? entonces que hablamos de entonces ¿qué es un API? ves que es el interfaz de programación de una aplicación es una palabra genérica ¿vale? es el interfaz de programación de una aplicación cualquier cosa es un API ¿vale? por ejemplo ¿qué es el API de una clase? pues un interfaz público ¿lo veis? entonces ¿por qué se suele decir API REST? porque normalmente ofrecemos un API sobre REST por eso le decimos API REST pero también podemos ofrecer API sobre otras tecnologías o otras filosofías ¿vale? entonces ¿qué es un endpoint? es cada una de las posibles peticiones vamos a ver que el API me va a ofrecer muchas posibles peticiones y cada una de ellas le vamos a llamar endpoint ¿vale? entonces este estilo REST ¿qué es lo que nos pide? digáros utiliza el protocolo HTTP sin ninguna capa adicional si lo utiliza tal cual como está ¿vale? es una relación cliente-servidor es decir el cliente reza una petición y el servidor contesta esa petición ¿vale? en este caso los servidores no inician peticiones al cliente es al revés siempre eso sí si un servidor hace una petición a otro servidor el primer servidor hace la filosofía de cliente ¿lo veis? ¿no? es un protocolo sin estado es sin estado ¿qué significa? que no se guardan datos de la petición del cliente en el servidor por lo tanto si entre dos peticiones tú quieres guardar algún dato del cliente es en el servidor que tienes que guardar esa sesión ¿vale? pero te dice que REST es sin estado por lo tanto lo que te está pidiendo de forma explícita es que el servidor no guarde ningún dato del cliente ¿vale? porque esto lo hace pesado al servidor el servidor tiene que guardar los datos del cliente que son la sesión de la conexión lo hace muy pesado por lo tanto te pide que en REST no se guarde nada del cliente de sesiones ¿vale? luego el tipo de representación realmente soporta varios tipos de representación que la más extendida es JSON ¿vale? dice que es cacheable en la respuesta tú debes indicar si lo que responde se puede cachear que significa que lo guarda una cache el cliente para que se pueda ser utilizado en el futuro y no hagas otra petición ¿para qué es esto? para reducir las peticiones dice bueno me da igual que me preguntes esto dentro de 5 horas te voy a responder lo mismo te digo mira es cacheable guárdalo ¿vale? y ofreces las operaciones CRUD a través de métodos HTTP pero eso es un acuerdo es decir la función CRUD de crear utiliza el método POST la función de leer utiliza la función GET la de actualizar PUTO PAT y la de borrado DELETE ¿lo veis? entonces evidentemente HTTP es más extenso ¿podríamos hacer una operación de escritura con el método GET? podríamos hacerlo pero ya no estamos cumpliendo la filosofía REST ¿lo veis? entonces se hace así para que tengamos todo más controlado en ese sentido entonces ¿cuáles son las buenas prácticas donde utilizamos REST? ¿cuándo hacemos un API REST? ¿cuándo está bien hecho? primero siempre SSL es decir no vale hay que montar protocolo de seguridad por debajo es decir hay que montar HTTPS ¿vale? para que para que toda la comunicación entre clientes y seguidores esté encriptada ¿vale? esto es obligatorio siempre luego te dice recomendado ofrecer un documentar lo que es el API REST ¿vale? documentarlo hay herramienta nosotros utilizamos esta OpenAPI que me lo documenta de forma automática y vais a ver que cuando subís cuando subís código a la práctica si vais al despliegue bueno habría que hacer un despliegue pero bueno cuando lo arrancáis en local si lo arrancáis en local y vais a la ruta de de Swagger vais a ver que ofrece vuestro API REST como documentación de forma automática ¿por qué? porque hemos puesto esta dependencia te recomiendan que siempre documentes de manera oficial lo que es tu API REST ¿vale? luego el versionado se recomienda que se ponga una V con números no decimales justo en la raíz del PAD ¿vale? para que tú puedas evolucionar de versión sin que el cliente se vea afectado sus aplicaciones ¿vale? luego los recursos te recomiendan que sean autodescriptivos es decir que si tú yo veo el nombre de un recurso intuya lo que estamos haciendo con ese recurso ¿vale? que lo podamos intuir con facilidad ¿vale? y te recomienda que sean sustantivos en plural ¿vale? entonces un recurso puede ser artículos si pones como recurso artículo en singular es confuso porque no sabes que estamos ofreciendo realmente ¿vale? no podemos ofrecer verbos eso queda raro comprar eso no es un buen nombre de recurso eso es una acción ¿lo veis? entonces siempre lo que ofrecemos en API REST son recursos que son sustantivos en plural ¿vale? también te recomienda que la ID de los recursos no sea deducible ¿vale? que no sea deducible que no lo tengas en base de datos con clave primaria 1 luego 2 luego 3 porque entonces ya saben cuál es tu dinámica y te pueden hacer peticiones y sacar de toda la base de datos ¿vale? que no sea deducible también te pides controlar el tamaño de la respuesta la granularidad es decir si te hace una petición y contestas un JSON demasiado grande haces pesada la comunicación ¿vale? si contestas JSON demasiado pequeños obligas a que el cliente haga muchas peticiones para averiguar lo que quiere entonces hay que buscar ese equilibrio ¿eh? luego si una petición da un error te recomienda que le devuelvas un mensaje describiendo el error en el cuerpo de la respuesta para que el cliente averigüe aquí lo que está pasando ¿vale? luego también te recomienda que la respuesta JSON sea formateada y que no des una respuesta JSON plana ¿por qué? porque al final lo que estás ahorrando despacio la respuesta es muy pequeña y una respuesta plana en JSON luego es muy difícil de durar ¿vale? entonces te recomienda que hagas respuestas formateadas y que las habilite la compresión de las respuestas que pongas GCI para que la respuesta de JSON esté comprimida ¿vale? y aquí lo que te recomienda es algunos autores no acaban de estar convencidos aunque parece que cada vez se está imponiendo más es que no devuelvas referencia no devuelvas digamos claves primarias de recursos sino que devuelvas el link al propio recurso de tal manera que se pueda navegar por las respuestas de un API REST simplemente enganchando con los links que tú le respondes porque yo puedo responder por ejemplo la identificación de un producto o puedo responder la URL completa para acceder a ese producto ¿ve la diferencia? entonces si yo respondo a la URL completa la aplicación cliente podría directamente pinchar en esa link que yo le doy y obtener el recurso si yo solamente le doy la clave primaria él tendrá que montar una URL correcta para poder acceder al recurso ¿veis la diferencia? entonces tengo la sensación que se está imponiendo cada vez el sistema para que el cliente digamos no sepa o pueda tenga la capacidad de navegar por el API Red ¿vale? luego en las URIs la barra es un concepto jerárquico ¿vale? es un concepto jerárquico por lo tanto si yo digo productos barra nombre que estoy intentando decir que nombre es parte de un producto es jerárquico ¿vale? en cambio se utiliza la coma o el punto de coma para partes no jerárquicas por ejemplo si accedo un punto que tiene dos coordenadas x e y no es jerárquico por lo tanto es x coma y o x punto y coma y no x barra y eso sería incorrecto porque la y no es una parte de la x ¿lo veis? dice que las URIs del acceso al API Red no se referencian a acciones por lo tanto este tipo de URI es incorrecta en Red es decir versión 0 barra get orden voy a obtener los pedidos ¿lo veis? eso sería incorrecto porque acabas de meter aquí un verbo entonces no se referencian acciones ¿cómo hago la acción? a través de los métodos HTTP en la petición si quiero si quiero leer un recurso haré un get si quiero escribir o quiero crear haré un post ¿vale? luego dice en las respuestas no en las URIs no se referencian formatos por lo tanto esta petición es incorrecta porque le estamos diciendo que me devuelve un PDF pero está mal hecho este este API Red ¿por qué? este endpoint porque le estoy dando un formato no el formato ¿cómo se consigue? se hace con los tipos MIME en la cabecera oye mira devuelve tal formato pero lo pides en la cabecera no en la URI ¿no veis la diferencia? entonces ni verbos ni formatos ¿eh? luego ¿cómo se hacen las búsquedas? porque claro tenemos ahora la función de SCRUT que es leer por clave primaria crear actualizar y borrar dice vale ¿y cómo se hace una búsqueda? una búsqueda se hace con el método GET siempre no podéis hacer una búsqueda con el método PUT ni con el método POST ¿vale? las búsquedas siempre con el método GET entonces ¿qué ocurre? y tenemos digamos tres alternativas la primera sería una búsqueda fija es decir por ejemplo que decir dame los pedidos que estén abiertos o dame los pedidos que no sé qué entonces eso ves es una búsqueda abierta ¿vale? entonces la pongo en la URI como fija ¿por qué? porque es una búsqueda muy utilizada y lo quiero poner muy sencillo entonces yo puedo coger y decir dame de los pedidos su nombre vale dice o dame los pedidos que tenga el pedido todavía está abierto ¿veis? lo primero es una búsqueda por un atributo interior a un pedido y lo otro es una búsqueda fija ¿entendéis? eso es correcto pero lo más importante las búsquedas son métodos GET luego también puedes coger y añadir esta jerarquía que es de pedidos dices buscar y aquí le ponen la condición de búsqueda y le pones esta palabra SET ¿vale? entonces ya queda claro que esto es una búsqueda es otra forma de hacerlo y ahora por la URL pongo la condición de búsqueda y dice la condición de búsqueda siempre se pone normalmente Q como elemento de query ¿vale? Q viene de query y dices Q igual y aquí la condición pues que el nombre empiece por GES ¿lo veis? es otra forma correcta o una tercera forma sería darle más amplitud es decir busco y dices a los repositorios si hago una búsqueda sobre repositorios y aquí pone la condición de búsqueda pues que tenga que tenga TETRIC que tenga el lenguaje que se utiliza sea Java y me lo ordenas por tal atributo ¿lo veis? como hacemos esta es una búsqueda sobre pedidos y aquí haces una búsqueda sobre repositorios ¿lo veis? ambas están aceptadas estas sobre pedidos o lo haces así búsqueda sobre repositorios búsqueda en general entonces ¿qué ocurre? que puedes estandarizar estas búsquedas las puedes hacer muy flexibles ¿vale? pero esto cuesta trabajo ¿vale? las respuestas yo puedo controlar lo que me responden por ejemplo puedo poner como un atributo y dice si no quiero la respuesta completa de un recurso le puedo decir ¿qué atributos quiero? pues dame los campos y de descripción ¿vale? o si quiero paginación sería esta la forma es decir le ponen la página 1 con tamaño de página 30 o si quieres hacer un filtro haces una haces una petición y le pones aquí tipo 3.5 este es un filtro solamente aquellos que cumplen este filtro ¿vale? o establecemos un orden de respuesta y aquí dices orden descendiente por clave primaria ¿lo veis? vale entonces hemos visto que por una parte tenemos los recursos ¿cómo hacer un recurso correctamente? y ahora tenemos las acciones que hemos dicho que son las acciones CRUD ¿vale? entonces POST es para crear un recurso es una operación no segura ¿por qué no segura? porque estamos alterando las bases de datos ¿vale? entonces no es una operación segura y no es una operación indepotente ¿indepotente qué significa? que si yo lanzo dos veces la misma petición no va a hacer la misma acción ¿lo veis? indepotente significa que si yo lanzo varias veces la misma acción siempre hace lo mismo y aquí no es verdad porque una vez que yo creo un recurso si lo vuelvo a intentar crear ya está creado no es la misma situación ¿vale? la respuesta tiene que ser o 201 que es ok o el tipo de error ¿vale? un 400 con el tipo de error y aquí se recomienda se podría devolver el recurso o la referencia del recurso que se acaba de crear ¿vale? para leer siempre el método get y fíjate que es una es lo que hace es obtener un recurso o un conjunto de ellos ¿eh? un solo recurso o un conjunto de ellos es una operación segura significa que nunca puedes permitir que con un get alteremos las bases de datos ¿vale? es una operación segura y es interpotente si yo hago dos get consecutivos me va a devolver lo mismo ¿lo veis? es una respuesta 200 o el tipo de error ¿vale? normalmente la respuesta ¿dónde van? en el cuerpo ¿vale? el método put es para actualizar y actualiza un recurso ¿vale? actualiza un recurso es una operación no segura porque estoy actualizando ¿lo veis? pero si es indepotente si yo le digo de tal recurso actualízame que el nombre valga Jesús y lo lanzo dos veces es la misma respuesta al final ¿cómo queda el recurso? con el nombre de Jesús ¿lo veis? ¿vale? entonces respuesta 200 ok o el tipo de error si no se puede y se podría devolver recurso actualizado o la referencia de él si lo consideras oportuno patch es actualización parcial o de varios recursos y estos dos son distintos ¿eh? ¿vale? normalmente cuando hacemos un put siempre tenemos que indicar sobre qué recurso queremos atacar y habrá que dar su clave primaria ¿vale? pues yo creo a tal recurso le quiero hacer esa actualización cuando hacemos un patch no vamos a no vamos a poner la IP la IP de recursos sino vamos a decir más abiertos son actualizaciones abiertas por ejemplo le puedes decir de todos los artículos suben el precio un 2% eso sería un patch ¿lo veis? pues yo atacaría a todos los artículos que tengo almacenados y le subo a todos un 2% de precio ¿vale? en cambio si a un artículo solo a uno le tengo que subir un 2% le dirías ese sería un put a tal artículo y le da su clave primaria a este me lo sube su precio un 2% esto sería un put ¿ve la diferencia? ¿vale? y para borrado tenemos eliminar un recurso esa operación no segura porque estamos alterando evidentemente la base de datos pero si mandamos dos veces un borrado siempre ocurre lo mismo los borrados cuando no devuelven error si el recurso no existe ¿vale? no devuelven error pues entonces digo si lanzara un borrado tres veces consecutivas la segunda vez ya no existe daría un error ¿lo veis? y entonces dice no es que es indempotente si lo lanzo tres veces consecutivas siempre da la misma respuesta por lo tanto hay que verlo lo importante es tú no das un error si cuando acaba la función el recurso no existe como no existe he cumplido tu petición ¿lo veis? ¿vale? porque algunos lo que hacen es que buscan el recurso para borrarlo no lo encuentran y dan un error dicen no simplemente debes garantizar que el recurso no exista ¿vale? que no exista recurso la gente se puede ocurrir que no exista o por ejemplo no hombre el error lo dices tú en la capa de negocio tú cuando te dicen borra este recurso tú a lo mejor dices oye no puedo borrar un artículo porque hay etiquetas que dependen de él y yo te voy a poner un error porque es una petición es una mala petición si quieres borrarme un recurso de tipo artículo debes garantizar previamente que las etiquetas no porque si no te puedo dejar la vas a estar todo descontrolada ¿entiendes? no es porque de en sí mismo es porque tú en tu capa de negocio consideras que ese tipo de borrado no está permitido no por otra razón ¿vale? bueno lo mejor es probar ¿no? imaginaos que tenemos bueno aquí es dominio no son entidades y tenemos este modelo de dominio ¿vale? estamos ya en el dominio ahora mismo tenemos este modelo de dominio ¿qué habría que hacer? intentar tirar APIs correctas ¿qué operaciones podríamos hacer mediante Headpoints correctamente si este fuera mi modelo de dominio? ¿lo veis? por ejemplo yo podría decir una API correcta sería get servidor barra projects en plural barra id entonces ¿qué haría? es obtengo un proyecto cuyo identificador es tal ¿lo veis? eso es una API correcta intentar ahora siguiendo las recomendaciones que hemos visto plantearos APIs correctas APIs correctas por ejemplo plantearos un get como sería un get sobre esto sobre esto o un pass o un put o un delay o lo queráis ¿vale? bueno entonces volvemos a la capa rest ¿vale? el adaptador rest ¿cuáles son sus responsabilidades? porque eso es muy importante cuando hacemos una arquitectura dejar claro qué responsabilidad tiene cada capa para que nadie coja o haga código que pertenece a otra capa primero fijaros que la responsabilidad de rest de la capa de rest del adaptador es definir el path ¿vale? definir el path es decir cómo es la URL que te va a atacar y eso es una responsabilidad del adaptador ¿vale? y el método de recurso y siempre sabéis que hay un path y un método el método yo lo pongo principio pues get post lo que fuera esta responsabilidad es de el adaptador de rest ¿vale? dos segunda responsabilidad reorganizar la recepción de datos de la petición me van a llegar datos en la petición ¿cuál es mi cuestión? yo bueno pues tengo que reorganizar esos datos ¿cómo me van a llegar? si me llegan por la URL me llegan por el path me llegan por el body todo esto lo tenemos que configurar cuando hagamos el adaptador rest ¿eh? además mi obligación también o mi responsabilidad es supervisar o validar lo que me llega si es correcto es decir si una petición yo espero que en el cuerpo me llegue un nuevo dato y no llega nada ¿qué tengo que hacer? devolver un error a la petición ¿lo veis? es validar lo que me llega si es correcto ¿vale? y una vez que ya tengo todo esto hecho ¿qué debo hacer? delegar en la siguiente nivel que es en los servicios del dominio es decir en la capa de dominio tendré es mi capa de negocio tendré unos métodos que son los servicios vamos a llamar que son la acción que voy a hacer es mi capa de negocio pues delegas en tu capa de negocio la acción en sí misma pero tú no la puedes ejecutar tú lo que haces es estás tu responsabilidad es gestionar el rest nada más lo que conlleva rest ¿vale? ¿qué ocurre también? que si hay una respuesta y a mí me devuelven por ejemplo un elemento del dominio y yo quiero devolver un trocito nada más pues yo hago esa conversión yo gestiono en el digamos en adaptador gestiona los datos que llegan y los datos que escupes ¿vale? entonces a estos datos le vamos a llamar DTOs ¿vale? pondremos la coletilla DTO para distinguirlos del modelo del dominio hemos reservado el modelo de dominio que son los nombres secos por ejemplo artículo si es artículo es modelo del dominio si yo le devuelvo un trozo de artículo le voy a llamar artículo DTO artículo básico DTO ¿lo veis? porque no devuelvo el dominio lo estoy volviendo un trocito que lo gestiona lo que es el adaptador rest ¿vale? ¿qué tipo de programación vamos a utilizar aquí? programación funcional programación funcional ¿por qué? porque no permitimos estados aquí no se permiten los estados por lo tanto porque si hiciéramos un estado estamos en contra de la filosofía rest que es sin estado ¿cómo es sin estado? dice pues programación funcional para que no tengamos estado ¿lo veis? por lo tanto dice pero entonces ¿podemos tener atributos? sí podemos tener atributos pero no representan el estado los atributos muchas veces es para yo poder conectar objetos que son de tipo único en mi aplicación porque claro yo no voy a tener cada petición de cliente sabéis que tienes que atacar a un objeto yo no voy a hacer es que si me atacan un millón de clientes yo creé un millón de objetos para atender a un millón de clientes tumbo al servidor en dos segundos ¿lo veis? eso no nos soporta eso ¿qué hacemos? que un solo objeto atienda a todos los clientes entonces al final vais a ver que mi aplicación mi modelo de negocio todos son con el patrón único todos pero con el patrón único es tedioso de manejar lo hacemos todo por inyección entonces los atributos que yo tengo en este adaptador es para soportar la inyección pero no es porque tengamos estado ¿ve la diferencia? tu objeto nunca hace evolucionar los atributos porque son atributos para conectar objetos nada más no representa el estado del objeto ¿vale? veamos un ejemplo como Spring me plantea poder hacer el adaptador rest ¿eh? ¿qué lo vamos a hacer? todo con anotaciones ¿vale? todo con anotaciones aquí os he puesto dos posibles peticiones ¿no? un método get veis aquí que tiene un recurso ¿lo veis? barra esto que representa la id ¿no? barra y nombre que estoy pidiendo el nombre de un usuario concreto ¿vale? y lo tenemos aquí este sería otro recurso por ejemplo de usuarios hago una búsqueda y digo cuyo nombre empieza por j y además el orden lo hago ascendente ¿vale? ¿cuántos atributos hay en esta url? ¿cuántos parámetros hay? dos cuidado con esto ¿eh? dos porque esta aspersa une parámetros de la url las urls tienen el interrogante para empezar esto es un parámetro q y este es el contenido y esto es otro parámetro que es el orden de la respuesta entonces tenemos dos parámetros por eso cuando yo hago búsquedas complejas aquí no utilizo la expresión utilizo el punto y coma para separar por ejemplo es busco por nombre y por y por no sé qué más tendría para ahí y te pongo punto y coma otro otro parámetro dos puntos otro valor ¿lo veis? porque si puedes una expresa ya son dos parámetros parámetro q parámetro orden orden de respuesta ¿lo veis? vale ¿lo veis no? dos posibles tal ¿cómo lo vamos a hacer? primero es una clase de java normal y corriente la vamos a llamar siempre la palabra recurso al final para que nos situemos conceptualmente entonces esto será el recurso usuario aquí lo pongo en singular ¿lo veis? ¿vale? pero que es ¿cuál sería su pará? veis que es usuarios en plural ¿vale? pero yo le voy a llamar como clase recurso usuario ¿vale? vale ¿qué ocurre? que las capas el adaptador ¿a quién tiene que llamar? a la capa de negocio que es el dominio ¿verdad? entonces necesito un objeto del dominio ¿qué ocurre? que lo hago por inyección le voy a decir sprint inyectame el servicio ¿y este servicio qué es? el objeto que ya está en la capa de dominio porque es el que resuelve la petición realmente ¿lo veis? pero claro a su vez tengo que convertir esto en un objeto que maneje sprint y por eso le pongo esta anotación res controller ¿le veis? es un controlador os ha explicado MVC ¿no? Luis es un controlador porque es el que atiende las peticiones pero este es un controlador especial es un controlador de tipo res por eso se pone res controller ¿lo veis? le ponemos esta anotación dos le tenemos que decir a sprint en qué path quiere responder entonces el siguiente es este request mapping ¿lo veis? este le indicamos cuál es mi path y ves que es barra users yo aquí puedo poner lo que yo quiera ¿vale? este sería el path barra users ¿vale? entonces este recurso responde bajo este path y este se llama path de recurso luego cada método puede tener un path parcial que está por debajo de este ¿vale? por ejemplo este primero que es no este primero es para que me inyecte esta dependencia ¿lo veis? que ya la recordáis ¿no? auto wipe ¿os acordáis? es para que sprint me inyecta a mí el objeto del servicio digo vale pues ya está inyectado ¿vale? esto me olvido siguiente este que es un post ¿no? ¿cómo se indica sprint? se pone esta anotación delante del método y se pone post mapping entonces con esta anotación indicamos que este método es un método que responde bajo el método post de http vais a ver que es relativamente sencillo manejar ¿eh? dices vale ¿y qué te pasa? ¿qué esperas tú? el usuario de creación ¿y dónde te viene? ¿dónde va a venir? en el cuerpo ¿no? entonces ¿cómo lo recupero? ¿cómo le digo a sprint que me lo dé? le pones esta anotación dice mira te vas al cuerpo de la petición y me pones aquí lo que llegue que yo espero que llegue esto creación de usuario de tipo creación de usuario entonces sprint coge el json y lo hace casar vale si el json viene un atributo que es nombre te va a esta clase y si tienes un método set nombre te lo va a meter ¿veis? va casando el contenido del json de forma automática con esta clase entonces ¿qué es esta clase? es una clase tonta del estilo del modelo de entidades es decir tiene atributos y getes and setter y nada más son clases DTOs ¿sabes lo que es un DTO? es un objeto de transferencia de datos de los objetos de transferencia de datos no tiene funcionalidad ¿entendéis esto? ¿vale? no tiene funcionalidad ¿no Rafael? ¿te acuerdas de lo de ayer? cuidado porque eso es un DTOs el modelo de entidades son DTOs entonces claro tu pregunta era me preguntó entonces ¿dónde se hacen las funcionalidades? en la capa de negocio que son los métodos de mis servicios que están en el dominio hemos separado en el dominio hacemos métodos por programación funcional que hacen las funcionalidades de mi aplicación pero distinguimos de los DTOs que son de la base de datos que son clases tontas 10.7 más alguna pequeña operación sobre sus propios atributos ¿lo veis? entonces esto es otra clase tonta y vais a ver que esto a mí me marea mucho en Java por eso cuando hallamos Spring utilizaremos un proyecto que se llama Lombok para poner una anotación y decir mira esto lo convierto en un DTO tonto y ya solo pongo atributos y nada más y me hace todo lo demás por defecto me lo hace por detrás de la programación Spring por ejemplo Angular lo ha hecho muy limpio a mí me ha gustado mucho el planteamiento de TypeScript que hacen en Angular TypeScript que hace para hacer un DTO tú le escribes solamente los atributos y lo defines como interfaz entonces TypeScript por detrás te implementa ese objeto con su gueta sunsetter ¿lo veis? te lo hace muy limpio yo pongo atributos tipo atributo tipo atributo tipo y lo cierro ojalá hubiera hecho así Java también que claro como Java no lo hace buscamos un proyecto que me lo resuelva ¿vale? porque esto vamos a ver que me hace perder mucho tiempo ¿lo veis? bueno pues esta clase normalmente es parte del dominio por lo tanto esta clase es parte del dominio porque representa mi modelo de negocio es decir te dice en mi modelo de negocio para crear me tienes que pasar un elemento con estos cuatro valores y este es mi elemento para crear cosas entonces eso es un concepto del dominio por eso esta clase es del dominio ¿lo veis? vale ¿sobre qué responde esto? como no le he puesto un path ¿ves que no pone ningún path? tira del path general que es barra users entonces el path es correcto porque el path se hace barra users ¿lo veis? vale por ejemplo este hago un get entonces si quiero hacer un get ¿qué pone? la notación de get mapping como no pongo path parcial ¿qué tira de usuarios? te está haciendo leer todos los usuarios y por lo tanto que le devuelves una lista de usuarios ¿lo veis? vale ¿veis que los nombres de los métodos los empieza a cambiar y claro poner nombres que representen lo que estamos haciendo entonces tú lees este nombre y lo ves claro ¿no? lees este y lo ves claro entonces no pongáis ya que estamos utilizamos los nombres del cruz de crear de leer de actualizar no nos volvamos locos con los nombres ¿vale? yo ves que yo pongo aquí yo crear usuario ¿por qué? porque quedaría más claro ¿no? pero ¿por qué no pongo crear usuario? porque ya estoy en usuario sería redundante entonces sería user resource punto crear usuario es demasiado redundante ¿lo veis? entonces si tengo una información contextual que es la clase el método se complementa con la clase entonces ¿me queda claro? suficiente pero si no estoy en esta clase estoy en otro lugar cuidado con estas cosas porque en otro lugar si ponemos crear yo te preguntaré ¿pero crear qué? ¿entendéis? porque he perdido este contexto cuidado porque luego nos pasa ¿eh? que cuando salimos de aquí hay que poner contexto para no perderme ¿vale? por ejemplo aquí leer uno concreto si lees uno concreto por clave primaria es un read ¿lo veis? entonces ¿qué tengo que hacer? meter un método get pero tengo que meter un path parcial que este se junta al path general de recurso entonces será barra users barra id y se pone llaves id y cierro llaves ¿lo veis? entonces él ¿qué hace? dice vale yo me defino en el parámetro del método el parámetro id ¿lo veis? pero aquí le tienes que hacer ir a sprint oye recupérame esta id ¿de dónde? del path y entonces le pones esta anotación me lo recupera del path y se pone path variable me lo recupera del path en cambio aquí me lo recupera del cuerpo yo a sprint le tengo que decir ¿de dónde recupero el dato? de la petición ¿lo veis? ¿qué me queda? por ejemplo este ¿dónde recupera? request para lo recupera de la url cuando hacemos un get me lo recupera de la url ¿y qué recupero? el parámetro q que es el sets ¿recordáis? me recupera de la url entonces le dice vale esto es un buscar aquí ponéis o buscar o sets los dos suelen ser válidos ¿vale? yo ya cambio a buscar y veis que yo cambio a buscar cuando es una query y pongo read cuando es una lectura por clave primaria porque son cosas distintas ¿lo veis? entonces a cada método le pongo un recurso entonces es un get un post un put un patch lo que fuera cuando son put también tiene su idea ¿lo veis? entonces no es difícil ¿qué tienes que tener muy claro? ¿cómo es una petición? en rest tener muy claro si esto lo tienes claro esto lo podrás programar si de esto tienes un lío aquí esto no vas a saber programar ¿vale? entonces de momento claro os estoy metiendo a tapón sprint ¿lo veis? ¿no? porque luego vamos a ver sprint bien y luego vamos a explicar las cosas mucho mejor porque esto es más complicado porque yo todavía no utilizo la cabecera hay que meter el tema de la seguridad hay que meter muchísimas cosas actuales ¿vale? pero claro lo que sí quería es hacer algo de verdad y sobre todo nos concentramos en arquitectura ¿eh? ¿vale? vale entonces lo más complicado ahora tengo que probar esto con un API REST y probar un API REST evidentemente me podría ir a la página de Swagger porque yo he puesto el Open API de forma automática y probarlo manualmente ¿no? eso no me vale a mí eso para juguetear está bien ¿vale? como funciona y tal pero yo lo tengo que hacer es un test que demuestre que mi API REST funciona bien ¿lo veis? entonces ¿qué tipo de test es? pues test de integración es un test de integración porque estoy probando un API REST que estoy probando prácticamente todo mi API REST completo ¿lo veis? vale entonces para probar esto yo tengo que montar una petición de tipo REST y esto no es trivial entonces exprime a esta clase ¿la veis? web test clear que me va a dar me ayuda a montar una petición entonces vais a reconocer como lo ha montado primero ¿qué me va a pedir? el método que quiero atacar y tú dices vale pues voy a atacar con el método GET o POST lo que fuera y le pones punto y te obliga ¿qué quieres hacer? un GET un POST un PUT y tú le pones punto GET vale y una vez que acabas le pones otro punto y dices ahora me vas a dar la URI entonces le tienes que dar la URI de forma opcional le podrás dar parámetros de forma opcional si tú quieres porque parámetros no son obligatorios pero el método y la URI es obligatorio ¿vale? luego de forma opcional le podrás dar un cuerpo podrás poner punto BODY o no poner punto BODY ¿vale? y luego le llamarás a este método que es exchange exchange es realmente es lo de antes estamos preparando la petición y este es el instante en que lanza la petición al servidor ¿vale? entonces para lanzar la petición ¿qué tiene que hacer el sprint? montar el servidor ¿lo veis? te lo tiene que levantar ¿eh? por eso es un poco lento que coge arranca la aplicación monta el servidor te lo monta en lock at host y una vez montado él hace el ataque como si fuera de verdad ¿vale? entonces hace el ataque y una vez que tú has hecho la llamada de la API REST él te responde cosas ¿entonces qué vamos a hacer? utilizar cosas esperadas pues espero que el estado sea ok que he hecho la llamada y me devuelve ok y que todo va bien espero que me devuelva este dato y haces una SER espero que me devuelva esto y haces una SER ¿lo veis? entonces esto hay que hacerlo a través de esta clase porque si no es muy complicado hacer esto apenas un saludo Gracias por ver el video.